Carrasco es un jugador que dicen que el Strong estaría ganando 17 mil dólares, eso es lo que me comentaron, no sé si es verdad o no, que son 17, que es mucha plata, ¿por qué? Porque es un jugador sobrevalorado, como estuvo en Universidad de Chile, que fue un desastre, como estuvo en Ecuador, entonces los que juegan afuera cobran más o menos ese tipo de sueldo, entonces cuando vuelven al país quieren seguir cobrando lo mismo, aunque vuelven al país más rápido que nunca, no es precisamente porque les ha ido bien.